¡Adiós, Mariano! ¡De estreno, eh! ¡Pasa, chaval! ¡Menudo cocha, toque! ¿Y qué tapacubos? ¡Explosivos! ¡Maldura lateral! ¡Me gusta el color! ¿Y por dentro? ¡Cuidado! ¡Menuda tapicería! ¡Y qué espacio! ¡Volante deportivo! ¡Vaya radiocaset con frontal extraíble! ¡No toques! ¡Me lo dejas probar! ¡Se mira, pero no se toque! Cariño, me voy con las amigas al cine. ¡Tapa, toque se mira! Currier Vía, el pequeño gigante más gigante que nunca.